¿No sabes qué hacer para el Día del Niño? Prepara estas banderillas de salchipulpo. Tomamos una salchicha y le hacemos dos cortes en una mitad. E introducimos un palito de brocheta. Mezcla harina de trigo con leche, huevos y mantequilla fundida. Vacía la mezcla en un vaso. E introduce las salchichas una por una. Freímos en aceite caliente un par de minutos. Que queden bien doraditas. ¡Y listo! A disfrutar de estas banderillas que no solo se ven ricas, saben... ¡Delicious!